¡Suscríbete al canal! Dices que en este amor ya falta felicidad Que en tu modesta opinión ya lo nuestro no da más Dices que hay un vacío que no podemos salvar Que ya no llegó el hastío y no debemos cultivar Y ese no es el punto, ese no es el punto, ese no es el punto mami Ese no es el punto, ese no es el punto Ese no es el punto, ese no es el punto mami Ese no es el punto Súbelo otra vez Tú dices que en este amor hay mucha desolación Que ya se fue la pasión y solo quedó un gran dolor Tú dices que con error, que con equivocación Tú dices que tú y que yo, y que lo nuestro no sirvió Y ese no es el punto, ese no es el punto Ese no es el punto, mami, ese no es el punto Ese no es el punto, no ese, ese no es el punto Ese no es el punto, mami, ese no es el punto ¡Viva el sol! ¡Eh! Oye mamá, ¿cuál es el tema? Tú sabes que ese no es el punto, déjate de tomar el reloj Tú sabes que en este amor hay mucha desolación Que ya se fue la pasión y solo quedó un gran dolor De que se muera para luego Tú sabes que el más sano es lo que juego El punto eres tú, que no me dejas la vida tranquila El punto eres tú, con tu celo y tus intrigas, mami El punto eres tú, déjate de abuso Que tú sabes que si tú me gustas mucho El punto eres tú, pero no cambies de asunto Porque aquí tú eres el punto El punto eres tú, que no cambies de asunto El punto eres tú, que no cambies de asunto Al estrés, que tú no eres la Viking María Y dime que sabes que no me dejas la vida tranquila Siempre es lo mismo y ya no se como quedarte contigo Cada vez que piensa con tus celos Siempre es Martín, y yo se ¡Vocan en estatal y j, que de que se me pone En escena que el punto voy a enloquecer La concursión que a mí me saque Maldito FG, de que qué punto mami te guste Tú eres mi punto clásico, tú eres mi punto débil Entre todas las mujeres, mi punto crítico Tú eres mi punto clásico, tú eres mi punto místico Tú eres mi punto débil, tú eres lo mejor de mi vida Aunque digan lo que quieran, aunque digan lo que digan Entre todas las mujeres, mi punto mínstico Tú eres mi punto crítico, tú eres mi punto crítico Crásico Mira, mira Místico Lo mejor de mi vida Del literal Entre todas las mujeres, mi punto crítico Sube ¡Ay, Ye! Crásico Mira, mira Místico Lo mejor de mi vida ¡Veja, mira! Lo mejor de mi vida ¡Veja, mira!